Tiene la palabra el diputado Fabio Ketlas. Gracias, señor Presidente. No voy a reiterarme sobre los argumentos ya dados por mis colegas abundantes en materia legal. Señor Presidente, el miembro informante al pasar habló de que el criterio de asignación de recursos recurrente, o sea darle a la jurisdicción en lo que la jurisdicción pone, carece de sentido, destruye la idea federal. Dice, eso es el argumento que dan los territorios que buscan una secesión, trajo esa palabra. La discusión sobre los criterios de asignación en un federalismo es muy importante porque tiene implícito cuestiones de incentivo, cuestiones de mirada, cuestiones de heterogeneidad económica. Convengamos que en la Argentina los criterios usados hasta hoy no han dado resultado porque si hay algo que la Argentina no tiene es una convergencia al desarrollo. Tenemos diferencia de renta per cápita entre las jurisdicciones de 7 a 1 u 8 a 1, una verdadera vergüenza. Pero hay mucha evidencia en el plano internacional que las transferencias hechas sin condicionamientos institucionales pueden dar muy malos resultados, el caso emblemático en el mundo de estudio es el caso italiano. Yo no sé si ustedes evalúan o no evalúan lo que impulsan o lo que dicen. Miren, le voy a decir, ya que se trajo el tema de la secesión acá, la Argentina del siglo XX es un catálogo de problemas, inestabilidad institucional, violencia política, inconsistencia macro, erosión social. Pero si había un problema que no teníamos, era la tentación de una parte de la federación de irse. Ese problema era un problema inexistente, de hecho hacemos humorada sobre lo que pasa en otros lugares, otros lugares que son Cataluña, Escocia, Quebec, Baviera, etc. En ciencias sociales, cuando un fenómeno se repite mucho, nadie piensa que es una casualidad, piensa que es una tendencia. Esta tendencia a la disgregación territorial es un problema a escala global. El federalismo fiscal, este federalismo de concertación nuestro, es el hilo que tiene que atar la consistencia material de nuestra convivencia, es ese hilo el que estamos cortando hoy. Parece una tontería, pero es muy grave, no es un juego esto. Déjeme describir las dos condiciones en que esta decisión se enmarca. Ahora, las dos condiciones, una interna, nosotros acabamos de votar hace unas semanas el presupuesto con 4 o 5 puntos del PBI de déficit. Una parte importante de ese déficit financiado con emisión del Banco Central, emisión que por supuesto no se coparticipa. Además de los riesgos inflacionarios que eso significa, la emisión es discrecional y centralizante, un recurso ideal para quien quiere ser autoritario. Ese es el marco interno. El marco externo. El mundo está viviendo un proceso de reconfiguración territorial, tiene un nombre, se llama globalización. Ese proceso de reconfiguración territorial tiene enorme cantidad de problemas. Parece ser no reversible porque está basado en un hecho tecnológico, en la revolución informacional. Los estados nacionales están viendo qué hacer para darle sentido a la idea de cohesión territorial. Y una de las cosas que están poniendo en práctica es ver cómo los territorios de vanguardia pueden tener mejor comportamiento económico para llevar adelante transformaciones económicas y sociales. Acá con esto estamos haciendo exactamente lo contrario, exactamente. Espero equivocarme, señor Presidente. Este problema que no tuvimos y que parecemos inaugurar. Espero que dentro de algunos años no se diga que Ketlas nos anticipó esto porque sería muy triste para mí. Se juegan cuestiones no sólo materiales, también emocionales. Nuestro federalismo, nuestro fallido federalismo no se arregla condicionándolo o erosionándolo como esto. Se arregla nuestro federalismo pensando un modelo fiscal que tenga en cuenta el desarrollo territorial. Y eso es lo contrario de lo que ustedes están haciendo, señor Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.